Bueno, como lo vimos, ya se aprobó finalmente el salario mínimo y con los votos del Partido Comunista, un tema que íbamos a analizar junto al exministro de Hacienda, Andrés Velasco. Señor Velasco, gracias por acompañarnos y quiero primero su opinión general sobre cómo vio usted... Gracias a ustedes. ¿Cómo vio usted este proceso, su opinión general, respecto de la negociación del salario mínimo con las votaciones sucesivas de las que fuimos testigos? La verdad es que lo vi mal. Ya nos estamos acostumbrando a estos debates que tienen mucho para la galería y poco de sustancia. Y cuesta mucho entender lo que hizo el Partido Comunista, pero ojo, no solo el PC, también otros diputados de la punta izquierda de la nueva mayoría, que rechazaron un proyecto que de hecho tenía un reajuste mayor que lo que ellos mismos inicialmente habían pedido. Lo que lo lleva a uno a concluir que más que hacerlo a favor de los trabajadores, como es la retórica típica, había aquí una calculadora electoral. Lo que los parlamentarios y especialmente los del PC buscaban es que se vuelva a discutir en 12 meses, va a ser poco antes de las elecciones, con lo cual tienen un protagonismo que de otro modo habrían perdido. Por lo tanto, cuesta creer la retórica, cuesta creer lo que se dice para la galería del dato básico, y no se trata aquí de defender al gobierno. Yo he sido bastante crítico del gobierno a veces, pero creo que el gobierno había propuesto que es algo mayor a lo que el mismo Partido Comunista había exigido. Era una fórmula distinta en 18 meses, no en 12, entonces la verdad que no se entiende mucho. Y creo que es un ejemplo más de cómo estos debates a veces toman un camino que no le conviene a nadie, y menos a los trabajadores que van a seguir teniendo un sueldo mínimo con el que, por supuesto, es muy difícil vivir. Ha sido muy cuestionado en las últimas semanas por distintos temas el tema del poder real que tiene el actual Ministro de Hacienda. Usted estuvo en esos zapatos, tuvo que dar también esas discusiones en el Congreso sobre temas como el sueldo mínimo o sobre reformas laborales también. ¿Siente que hoy el Ministro de Hacienda tiene menos poder que el que tenía antes en Chile? Mira, la verdad es que cuando yo era Ministro y escuchaba esos debates me daban entre risa y rabia. No digo por lo que tú preguntas, Daniel, yo sé que es una pregunta muy ilícita y todo el mundo la hace, pero la verdad primero que a mí nunca me gustó reducir la política a quien tiene más poder, quien habló más fuerte, quien gritó, golpeó la mesa más. Yo creo que todos los Ministros de Hacienda hacen su pega, no es una pega grata, yo no tenía ninguna cana cuando juré como Ministro y salí con todas las canas que ustedes pueden ver. Y añado, el momento en que se negocia el salario mínimo todos los años, en junio, julio, es uno de los momentos más ingratos por los que conversábamos recién, porque es un tema muy delicado, por supuesto, muy importante para muchas familias, pero que también se presta mucho para hablarle a la galería, para tratar de ganar unos votos, para tratar de andarse un par de puntos. Y eso, ni para este Ministro de Hacienda, ni para ningún Ministro de Hacienda, nunca es fácil. ¿Y alguna de esas canas se las sacó como Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade? ¿Y cree usted, haciendo el paralelo, que ahora también la Ministra de Rincoles, algo con unas canas al actual Ministro de Hacienda? Yo creo que las diferencias que tuvimos con Osvaldo Andrade en su momento, Mónica, son total y completamente conocidas y eran sustantivas, eran sobre temas de verdad, no eran asuntos de personalidad. ¿Cuál es la dinámica interna entre el actual Ministro de Hacienda y la Ministra del Trabajo? No lo sé, uno ve los trascendidos. Ahora, lo que sí me gustaría añadir, que tiene algo que ver con lo que tú planteabas, es que uno se pregunta, bueno, este sueldo mínimo siempre es pequeño, siempre es escaso, ¿cómo se podrían suplementar los ingresos de las familias más modestas? Una manera de suplementarlos es que esa familia tenga no un ingreso, sino que dos, que el hijo pueda trabajar, que las mujeres, las jefas de hogar, tengan más oportunidades de tener un trabajo formal. Eso se habría conseguido, entre otros modos, si se hubieran permitido las negociaciones que estaban contempladas en la reforma laboral y que el gobierno, paradojalmente, acaba de vetar. Y según informa la prensa, la principal partidaria de este veto era la Ministra del Trabajo. Yo ahí, con todo respeto, creo que la Ministra del Trabajo se equivocó. Habría sido más fácil, no solamente la discusión del salario mínimo, habría sido más fácil o menos difícil el pasar de muchas familias modestas en Chile si esos pactos de adaptabilidad existieran. Lamentablemente no van a existir y, de nuevo, cuesta entenderlo, ¿no? Porque el gobierno primero los propuso y, al cabo del fallo del Tribunal Constitucional, los retiró. Otra vuelta a la que cuesta seguirle la logia, creo que al final quienes pagan el pato van a ser de nuevo las familias más modestas. Por eso la pregunta, precisamente, porque da la impresión de que el Ministro de Hacienda está perdiendo batallas internas en el gobierno. Por ejemplo, fue bastante claro que él no quedó satisfecho, no quedó contento con esta solución del veto. Y es algo que en gobiernos anteriores, y se lo pregunto a usted porque estuvo en el cargo, parece que no pasaba tan habitualmente que un Ministro de Hacienda perdiera una discusión interna como las que legítimamente se dan siempre en los gabinetes, ¿no? Yo creo, Daniel, que si hiciéramos la historia antigua y miráramos los recortes de prensa de hace 10 años, también en algún momento se dijo de mí o de cualquier otro Ministro de Hacienda que en esta batalla la ganó, esta la perdió, esta fue un empate. Quizás sea así. Mira, yo fui Ministro cuatro años, sé que es un cargo de mucha responsabilidad, pero que tiene momentos difíciles también. Nunca en público he expresado una crítica respecto a alguno de mis sucesores. Además, es tan difícil decir exactamente cuál fue la dinámica interna. Ahora, lo que sí creo, lo decía recién, perdón si lo reitero, es que al final el resultado de la reforma laboral, sea de quien sea la postura, no estoy seguro, creo que el resultado final no es bueno. Primero, porque se demoraron tanto en sacar la ley. Segundo, porque la ley en su diseño inicial no era especialmente bueno. Y además por estos ires y venires, ¿no es cierto?, este veto. Creo que al final un avance importantísimo habría sido algo bien sencillo. Que el sindicato, los trabajadores organizados por una parte, y el empleador, por la otra parte, se puedan sentar y poner de acuerdo sobre las jornadas, los turnos, los horarios. Eso es bueno para la desigualdad, porque permite que más mujeres y más jóvenes, que son las personas a quienes más les cuesta tener un trabajo formal, hubiesen accedido a ese trabajo, hubieran compatibilizado, por ejemplo, el empleo con los estudios. Y eso lamentablemente no ocurrió. Uno supone que prime cualquiera de las opciones de un gabinete, la que corta el queque, y digo la porque en su gobierno era la presidenta y sigue siendo ahora, en esta ocasión, la presidenta. La que corta el queque se supone que es la presidenta, dicho en términos más populares. Pero la pregunta es entonces si tal vez lo que ha cambiado es la postura de la presidenta Bachelet, desde una presidenta que parecía muy alineada con la suya, con su postura, a ahora la actual mandataria. ¿Ha cambiado mucho, cree usted, su visión respecto, por ejemplo, a temas laborales? No lo sé. Yo creo que el punto de partida es totalmente, lo correcto, perdón, lo comparto mil por ciento. Más allá de los dimes y diretes entre ministros o ministras que siempre existen en el régimen presidencialista de Chile, este no es un régimen parlamentario en que el gabinete decide, en Chile el presidente o la presidenta decide. Y en mi experiencia, en todos los casos en que me tocó, más allá de las trifulcas o las controversias, así fue. Ahora, evidentemente, los ministros o ministras hacen, yo lo hacía en mi momento, un esfuerzo por persuadir, por inclinar la balanza hacia los temas o la perspectiva que a uno le parece, pero de nuevo, no quiero ser crítico de ninguno de los dos y en especial, no quiero cargarle la mano al ministro de Hacienda porque, como decía recién, es una pega difícil, es especialmente difícil a la hora de los temas laborales y los temas alero mínimo. Y yo sé que Rodrigo Valdés es una persona muy calificada que le ha puesto mucho empeño. Y que además, dicho sea de paso, la responsabilidad central del Ministerio de Hacienda son las finanzas públicas. Y creo que en esa materia nadie, ni el más acérrimo crítico, sostendría que en Chile las cuentas públicas no están ordenadas. Y desde ese punto de vista, de nuevo, con mis diferencias en temas puntuales, pero creo que el Ministerio de Hacienda y el ministro están haciendo su pega. Este no es el primer tema, además, en que vemos diferencias importantes entre, la democracia cristiana y el Partido Comunista, que son socios en la nueva mayoría. ¿Usted cree que es posible que se pongan de acuerdo para un nuevo gobierno, para proyectarse más allá de 2018, la DC y el Partido Comunista? ¿O los ven en algún momento tomando caminos distintos? Se ve bien difícil, ¿no, Daniel? Por lo que tú decías, porque hay diferencias sustantivas. Yo creo que a estas alturas es bien aceptado que más que una coalición que tenga una ideología o un ideario común, esta fue una coalición que se juntó por un dato político básico, y es que había una candidata, entonces candidata, hoy Presidenta Michelle Bachelet, que tenía una tremenda popularidad y mucha gente quiso ponerse detrás de ella. Pero es bien evidente que las ideas del centro político en esta coalición están muy mal representadas y por eso la DC se ve en la permanente necesidad de estar disintiendo, introduciendo matices, etc. Ahora, a mí me gustaría, y lo digo con la plena conciencia del rol importantísimo que tuvo la DC en la historia de Chile y en los gobiernos de la concertación, a mí me gustaría que la DC no se limitara a expresar matices, porque al final los matices son una modificación por aquí y un parche por allá. A mí me gustaría ver a la DC haciendo lo que hizo en su momento, que es luchando por las ideas de centro. Yo creo que la gran diferencia, tú preguntabas por la nueva mayoría, yo creo que la gran diferencia entre la nueva mayoría y la concertación, para la cual yo trabajé y me siento orgulloso de haberlo hecho, es que en la concertación las ideas más de izquierda y las ideas de centro estaban equilibradas y había un verdadero diálogo y claro, había dimes y diretes, había desacuerdos, pero al final se llegaban a acuerdos internos más o menos. Creo que en esta ocasión, al interior de la nueva mayoría, hay un predominio bien evidente de ideas que tienen muy poco que ver con el centro, muy poco que ver con la socialdemocracia moderna, y eso lo hemos visto en temas de educación, lo hemos visto en los laborales y en varios otros, y que al final, al final, esta no es solamente una discusión política o académica, es una discusión real. Creo que no es casualidad que lo estemos viendo en las cifras económicas, en el debate educacional que ustedes mostraban, y en las cosas que al final le tocan la vida a la gente. Andrés Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime, que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches.